Quintana de la Serena Quintana de la Serena es un municipio cuya economía se sustenta fundamentalmente en la industria de la piedra. En su término municipal se pueden encontrar múltiples canteras de las que se extrae granito de gran calidad. Los parajes que contienen esta población son llanos y permiten luengas perspectivas hacia diversos horizontes. La llanura envuelve el pasar de los días en una tierra situada en el corazón de Extremadura. Haciendo incursión en el pueblo, accediendo a su centro neurálgico a través de sus calles, se pueden contemplar plazas, parques y edificios de estilo colonial, con palmeras incluidas. En una de esas plazas se encuentra el ayuntamiento y una iglesia de aire románico que sostiene una torre de aspecto neumodéjar. A escasos metros se encuentra también un parque que es el centro de referencia de encuentro de sus habitantes, donde la piedra es parte fundamental. En el mismo entorno se halla el Museo de Granito, algo lógico en una población cuya vida gira en torno a dicha materia prima. De ello dan testimonio las magníficas esculturas de tal material que presiden numerosas rotondas y parques. También muchas calles, aceras y fachadas cuentan en su conformación con ese granito tan idiosincrático de la zona. El granito tendría una importancia capital en la concepción de la arquitectura a lo largo de la historia, tanto en construcciones tradicionales como de vanguardia, como elemento estructural o decorativo, siempre aportando robustez, sobriedad, belleza y adaptabilidad al paisaje. Prueba de su importancia queda puesta de manifiesto por los monumentos megalíticos construidos con fines astronómicos o como templos para sus divinidades o donde enterrar a sus muertos. En la península ibérica las primeras construcciones datan de los años entre 5000 y 3000 antes de Cristo. Ya en Egipto existían las canteras heredando más tarde tal tradición, tanto griegos como romanos. Junto con las ruinas del Santuario Tartésico, Quintana aloja un patrimonio arqueológico pre-románico, lo que nos pone en la pista de la importancia de lo pétreo en esta comarca. ¡Suscríbete al canal! También en los siglos XIV y XV fue posiblemente donde la piedra, como forma de construcción, tuvo más presencia como demuestran estas imágenes de algunas ciudades extremeñas. ¡Suscríbete al canal! Una importancia, la del granito, que ha llegado hasta nuestros días. Prueba de ello es la cantidad de piedra de Quintana destinado a fines urbanísticos en toda España, así como en el extranjero. Paseando por distintas ciudades del mundo, se observan gran cantidad de sillares y sillarejos, piedras aplantilladas y con disposición enhilada dispuestas por las calles, avenidas y monumentos. Losas, 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 placas, adoquines y bordillos de granito que los visten. Ni qué decir tiene, que también en el futuro estará presente la piedra, sosteniendo nuestro día a día como forma de vida. ¡Suscríbete al canal! El oficio de cantero es uno de los más antiguos del mundo. Grandes civilizaciones quisieron inmortalizarse construyendo templos, palacios, iglesias y murallas. Las asociaciones de obreros en España debieron empezar en el siglo XII. La de canteros y albañiles aparece ya constituida en 1211. Entre los siglos XII y XIV se crearían en Europa las asociaciones de obreros de la construcción, conocido como francmasones, que poseían el monopolio de los procedimientos constructivos. Dentro del gremio de la construcción figuraban los oficios de cantero, pedrero, masonero o picapedrero. Entre las funciones básicas de los canteros se hallan el corte, que se realiza a pie de cantera para evitar el transporte de piezas complicadas. Se usan masas, cuñas y sierras de dientes o helicoidales. El labrado que consiste en obtener el tamaño y la forma deseada. Dependiendo del grado de perfección, buscando la labra será, según la postrera utilidad, tosca o fina. En Quintana, la explotación e industrialización de la piedra en piezas daría comienzo en los años 70 con un sistema de elaboración aún rudimentario, como se demuestra en estas imágenes. Muchos fueron los trabajadores que quemaron sus vidas en las canteras. Saliendo del pueblo hacia las afueras, pasando por uno de los cementerios más célebres de la geografía española, por contar con la piedra de primer nivel para sus lápidas, se llega a las canteras, que constituyen un laberinto entramado de empresas, las cuales se dispersan de forma anárquica en un desbarajuste que no es tal. Las lindes interempresariales quedan claras para los habitantes de la zona, pese a que para un visitante circunstancial puedan resultar difuminadas. La imponente presencia del granito nos percata de la noble materia ante la que estamos, como podemos observar en sus propias canteras. Previamente a la explotación de una cantera han de conocerse las características del yacimiento y las del material a extraer, las inhomogeneidades, manchas oscuras o venas de distinta tonalidad, la potencia de las capas, la maquinaria que se puede utilizar y la seguridad del trabajo. Las repercusiones humanas y ambientales negativas de las canteras pueden ser la alteración del terreno, la destrucción de la flora y los efectos negativos sobre la fauna autóctona. Los anteriores factores siempre hay que tenerlos en cuenta para impactar lo menos posible contra el ecosistema. Y es que con la seguridad humana y ambiental están en juego profundos valores humanos. Reivindicar la mejor calidad de vida exige que tanto el ambiente como la técnica favorezcan una convivencia armoniosa y preocupada por las condiciones de vida de las futuras generaciones. Las empresas en Quintana cuentan con una maquinaria pesada por demás, lo cual es lógico dado el material con el que se trabaja. En las grandes naves donde se trata la piedra en bruto, las máquinas no cesan en su actividad ningún día del año. Enormes ruedas deltadas, de unos 3 metros y medio de diámetro, forradan lo pétreo, como si de gigantescas máquinas de carcutería se tratara. Van glaminando en un ritmo acompasado las rocas, sin que deje de caer agua sobre estas, con objeto de que el polvo no haga irrespirable la atmósfera. Otras máquinas están destinadas a un trabajo más fino, son las de hilo de diamante y las pulidoras. Dichas máquinas suelen obtenerse en rating merced a su elevado coste. El fin para los segmentos petreólicos, sobrantes cuyo aprovechamiento ha sido imposible se halla en otras empresas que se dedican a triturarlos en distintos niveles de granulometría según se quiera emplear el producto obtenido para una cosa u otra. Para que la piedra sea más pura se la somete y ha triturada a un proceso de desligamiento de la arena inservible. La piedra triturada será empleada para construcción de carreteras entre otras muchas funciones. Cerca de las canteras se está construyendo la escuela taller del granito de Extremadura donde se formarán los futuros trabajadores de la cantería a través de la enseñanza arreglada como rama de la FP. Y es que Quintana es una potencia mundial desde donde se sirve piedra a toda España y a países de todo el mundo. Otro ejemplo del uso de la piedra se puede observar en el auditorio al aire libre que se está construyendo sobre una antigua laguna donde en agosto se celebraba una feria del ganado. Se trata de un entorno flanqueado por columnas y fuentes que aún siendo todavía una obra en potencia en gran porcentaje. Su contemplación resulta altamente sugestiva. La piedra. La piedra. La piedra. La piedra. Gracias por ver el video.